Amigos de Plata Informativo, Revista Final TV, nos encontramos por aquí trabajando para toda la gente de Puerto Plata y en esta ocasión nos hemos encontrado con un amigo especial que es Yoneidy Castillo en visita al ingeniero Basilio González a sus oficinas entonces en esa salida que nos encontramos con él, lo estamos interpelando, saludos, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, ¿ustedes qué tal? Estamos bien, gracias a Dios, ¿qué le trae por aquí, ingeniero, en estos momentos que lo vimos caminando acá? Bueno, entre otras cosas es una oportunidad maravillosa para saludar a mi amigo Basilio González el ingeniero Basilio, a quien conozco del año 1990 en que tuvimos algunas experiencias juntas y gracias a los resultados tan extraordinarios que él nos dio precisamente hemos mantenido la relación de amistad y una relación también profesional entonces nos trae, entre otras cosas, darle un abrazo, una felicitación por las funciones que va a llevar acá y también vinimos a ver cómo estaba el desarrollo de una estructura que hicimos aquí donde mismo está la Intendencia de Obras Públicas aquí en Puerto Plata que es una torre de telecomunicaciones de 200 pies de altura que va a ser utilizada por el Sistema Nacional de Atención, Emergencia y Seguridad 911 que tendrá aquí inclusive un centro de acopio con personal constantemente aquí en Puerto Plata la construcción esa es una participación suya, usted queda elaborado nosotros tenemos a cargo como contratistas de obras del estado lo que tiene que ver con la instalación de la torre básicamente eso para que se puedan instalar los equipos de radiocomunicación que permitirán darle servicio al 911 Ingeniero, pues nosotros encantados y agradecidos de que usted nos haya permitido poder conectar con usted al Ingeniero Basilio, que porque ya salíamos de su oficina y nosotros dijimos, un amigo que viene a visitar al Ingeniero Basilio, ¿quién es? y nos encontramos con usted, queremos desearle lo mejor en su proyecto que está realizando y nada, dele ahí un saludo a los puertoplateños bueno, un saludo a los puertoplateños y esperemos que esto pase pronto para que la ciudad recobre el dinamismo que siempre lo ha caracterizado un abrazo a todos para Revista Final TV, para Plata Informativo a la dirección de Nando Fortuna y Antonio González, Margarita Vier a la dirección de Nando Fortuna, Margarita Vier